Y para hablar de tecnología necesito llamar a la puerta de mi amiga Reme Fernández. Reme, muy buenas tardes. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de verte. ¡Ay, qué bien te veo! Yo también. Tienes cara ya de vacaciones. Es que está llegando ya al final del curso y nos vamos de vacaciones, Alfredo. Sí, sí. Fíjate que cuando he visto la cortinilla que pone tecnología, innovación y tal, he pensado, digo, si es que deberíamos hablar de vacaciones más que de tecnología o de las dos cosas a la vez, si podemos, ¿no? Creo que vamos a unir vacaciones y tecnología más. Sí, sí, sí. ¿Podemos hacerlo de verdad? De verdad, porque tú ya sabes que la tecnología nosotros la vemos aplicada a diferentes sectores, a diferentes mundos. Sí, es verdad. Fíjate que este curso hemos visto tecnología aplicada al mundo del deporte. Hemos visto tecnología aplicada hace poco, al mundo de las motos. Tecnología aplicada al mundo de la belleza, ¿eh? Pues, ¿por qué no al mundo de las vacaciones? Pues, sí. Y para ello tenemos a una argentina que ha echado ancla en Almerimar, que se llama Silvina Reyes. Nunca mejor dicho. La tengo que ir a mi lado en el plató. Silvina, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Buenas tardes a los dos. Encantado de tenerte aquí en el programa. Muchas gracias. Fíjate que yo digo, ¿qué hará aquí esta mujer en el plató? Y dice, claro, vamos a hablar de vacaciones y tecnología. ¿Y por qué? ¿Por qué Silvina, Reme? Porque ella ha montado todo un proyecto a nivel internacional que se llama, voy a decirlo bien, Hot & Boat, ¿vale? Y todo ella lo hace desde su barco. Pilota su empresa desde su barco. ¡Qué bueno! ¿Así tal cual, Silvina? Sí, literal. Perfectamente definido por Reme. Como decía Reme hace un ratito, hace unos minutos, yo soy argentina, hace seis años dejé 28 años de mundo corporativo en tecnología y me fui a navegar por el mundo con mi familia en velero. Y mientras navegaba, quise convertir lo que era mi pasión personal en un proyecto profesional. Y entonces encontré que lo que para mí era un modo de vida, que había convertido en un modo de vida, podía hacer que las personas que no conocían esa forma de tomarse vacaciones, fuese una forma de irse de vacaciones, como tú has comentado recién que te estás por ir de vacaciones. Y fundé una plataforma, por supuesto tecnológica, de vacaciones en barco, para todo tipo de viajeros. ¿Qué me dices? ¿Y todo eso lo manejas desde tu despacho o lo tienes en el barco? Bueno, somos un equipo que ya está en dos continentes, pero lo gestiono, todo el equipo lo gestiono yo desde el barco porque si bien ahora el negocio, la empresa precisa de mi foco y ya no estoy navegando como era antes, sí lo gestiono desde el barco. No me he bajado del barco. ¡Qué bueno! Menudo proyecto, ¿no? Reme, fíjate, unir una pasión, pues ya que es mi pasión y ya que me gusta vivir así, pues vamos a compartirlo con el resto del mundo, ¿no? Sí, con un proyecto de vida, además, donde ella además es capitana, es decir, que pilota además su propio velero, ella, sí, y además lleva toda su familia en este trayecto, en este viaje, en esta aventura que ha iniciado, la acompaña su familia, ¿verdad, Silvina? Sí, así es, desde que salimos de Argentina, yo siempre digo que el cuarto tripulante es el router de internet, que es lo que nos permite estar conectados al mundo, es la tecnología a bordo, ¿no? Nos permite, a mí me permitió convertir este proyecto en una compañía muy grande y que también permitió que mi hija estudiase a distancia, un poco, mucho antes de la pandemia, mientras íbamos navegando. Bueno, cuéntame un poco cómo es la idea inicial, cómo se traduce y sobre todo cómo ha ido en estos primeros años. Bueno, la idea inicial era esto que te comenté recién, ¿no? Cómo hacer que las personas que no han navegado nunca o que sí navegan puedan tomarse vacaciones en cualquier lugar del mundo, arriba de un barco, de un velero, de un yate, de un crucero. Y hoy en día tenemos acuerdos con una flota que nos da más de 12.000 embarcaciones en todo el mundo. ¿Cuántas, perdona? 12.000. Es decir que tú puedes entrar a la plataforma www.hostandboat.com. Ahí puedes elegir cuál es el destino que más te apetece, indicar qué cantidad de personas son y simplemente indicar si precisas un patrón, un capitán o no. Y ya ahí puedes tomar tus vacaciones en barco. O sea, por ejemplo, yo entro en vuestra plataforma y digo, me gustaría ir de vacaciones a las islas griegas en barco. Correcto. ¿Y vosotros me facilitáis el barco con o sin patrón? Correcto. ¿Para pasar esos días de vacaciones? Para pasar esas semanas, esos 14 días de vacaciones embarcados. ¿Y por elegir entre diferentes embarcaciones? Por supuesto que como hay 12.000 embarcaciones en todo el mundo y por supuesto el Mediterráneo en este momento, que es la temporada del Mediterráneo, las Islas Griegas es uno de los destinos y las Baleares, por supuesto. Este verano sería la moda y Bici Formentera, que ya obviamente es un histórico, Croacia y las Islas Griegas, que son destinos maravillosos para recorrerlos en barco. Y una cosa, Silvina, lo que en principio soñaste que podía ser, ¿es lo que estás siendo ahora? ¿Es tal cual lo soñaste? Mira, creo que más todavía porque además de que este proyecto lo convertí en mi pasión y pudo unir la pasión de la náutica, de los viajes y la tecnología, que es toda mi trayectoria profesional, la hice en tecnología, yo vengo del mundo de la tecnología, lo mejor de todo es que hemos hecho un equipo con gente que cogestiona la compañía conmigo y que nos conocemos desde hace más de 20 años. Por lo tanto, esto de poder trabajar con gente donde nos identificamos a través de los valores y con una trayectoria profesional en conjunto, eso es para mí lo más importante. Qué bien. Oye, Reme, tendríamos que haber hecho esta entrevista en el barco de Silvina. Totalmente, los espero en Almerimar, en el puerto. Navegando, ¿no, Reme? ¿O tú eres de las que se marean en el barco? Pues mira, yo soy un poco de esas. No quería decirlo, pero soy un poquito de esas. Todo se puede remediar, todo se puede compensar. Sí. Y Silvina, también a buscar un equilibrio con tu familia porque tu hija estudia en remoto, es decir, que no solamente tú has hecho un proyecto de vida, sino que tu familia también utiliza las nuevas tecnologías para poder continuar con los estudios. Tú, hija, sobre todo. Totalmente. Desde que salimos de Argentina, mi hija estudiaba a distancia durante casi cinco años, porque en Argentina, antes de la pandemia, ya teníamos un programa de educación a distancia para las familias que vivimos en el exterior y mientras navegábamos era la única manera de que estuviese escolarizada. Luego de la pandemia, ahora que ya he echado mi ancla aquí en el puerto de Almerimar, mi hija ya, como es adolescente, está haciendo escuela presencial en el ejido. Oye, ¿y cómo es la vida en un barco, Silvina? Ante todo es una vida maravillosa. Para mí, poder levantarme... Tiene que serlo, porque lo dejaste todo por eso, ¿no? Yo dejé mi casa allí en Argentina y el confort de vivir en tierra por el confort de vivir en barco. Y no lo cambio por el momento. Exacto. Vivir en el mar... Yo tengo mi oficina en el copit del barco, ¿no? O sea, atrás, en lo que se llama la terracita de cada uno de los barcos. Y para mí, hablar con el equipo y gestionar la compañía desde el barco es maravilloso, es un sueño. Total. A pesar de los temporales y todo eso, ¿no? Bueno, la verdad es que al comienzo tenía un poco de miedo, pero como gracias a la tecnología se navega con mucha previsión de pronósticos, se debería navegar con mucha previsión de pronósticos, esas cosas se pueden evitar. Qué cosas, qué cosas. Yo me imagino yendo en el barco al modo de Jack Sparrow o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, te vamos a organizar un poco las vacaciones. Silvina, ¿qué recomendación le podemos hacer a Alfredo, que tiene tres niños con su mujer? ¿Qué viaje le podemos planificar para este verano? Dos opciones. Sí, a ver. La primera, que mi lugar en el mundo es Las Baleares, Ibiza y Formentera, que son maravillosas. Formentera. Formentera es el lugar donde te puedes levantar y tirarte al agua en aguas turquesas, arena blanca, ir nadando desde el barco hacia la playa, ir con la tabla de stand-up. Los niños, ya sean pequeños o adolescentes, hacen su rollo, van a su rollo porque ustedes pueden dormir o levantarse más temprano. Esta libertad que te da el barco y que cada uno va realmente con su propia agenda. No tienen que estar todos armando programa y un plan para hacer cada día de las vacaciones. Y eso a los que somos padres nos relaja mucho. Y no tener que estar armando un bolso cada día y no tener que estar pensando hacia dónde vamos y en qué nos vamos a movilizar. Sino que uno se levante y ya está dentro de la experiencia a la cual vas a irte de vacaciones. ¿Y hay barcos para tanto? ¿Somos muchos? Hay barcos para... Los barcos se pueden embarcar hasta 12, 13 personas con capitán. Y también hay goletas, goletas turcas, donde pueden embarcarse hasta 20, 40 personas. Nos podemos ir todo el equipo, Remy. A toda la familia. A toda la familia. ¿Te puedes venir con nosotros? También. Nosotros somos tres y la perrita, cuatro. Nosotros somos cinco y un conejo. Perfecto. Ah, bueno, vale. En un catamarán van a ir genial. ¿Y qué tenemos que preparar para viajar en velero, Silvina? Mira, siempre cuando nos vamos de vacaciones decimos que nos llevamos más maletas de las que tendríamos que haber armado. Pero en el barco esto aplica mucho más porque estás como más desprendido. No tenés que estar permanentemente pensando en qué me pongo. Simplemente te levantás, un traje de baño, algo para cubrirte los pies, un protector solar, gafas de sol y un sombrero. Claro. Porque ya estás dentro de la experiencia. Te levantas y estás en el mar. El que quiere come en el barco, el que quiere come en un restaurante. El que quiere se queda, el que quiere tiene sombra, el que quiere toma sol. Así que cada uno puede elegir las vacaciones que quiera. Remy, me has puesto una tesitura tremenda porque me has dado un problema. O sea, me está apeteciendo mucho. Hay que apurarse, ¿eh? Porque ya casi no queda en barco. La temporada está a tope. El problema se agudiza ahora porque ahora que me están dando ganas ya no queda en barco. ¿Con cuánto tiempo entonces hay que hacer la reserva, Silvina? Mira, depende de la ocupación. Puedes reservar ya para irte ahora. Pero sí, como decía recién Alfredo, la temporada ya en las vacaciones comenzaron hoy. Hoy terminaron las clases aquí en España, en la secundaria, de hecho. Correcto. En la ESO. Entonces hay que correr y tomarse rápido, reservarse el barco, porque ya no hay casi barcos. Lo sabía, lo sabía. La temporada de barcos está a tope. Bueno, hostandboat.com. Nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter. ¿Ves tú? Si es que hoy estoy actualizando el Instagram porque estoy siguiendo a todos mis invitados. Síguenos, hostandboat o hostandboat. A ver. Y también a nuestra triple W. Aquí estás. Ahí estáis. Claro. Además, un proceso sencillo de hacer la reserva. Totalmente, es simple, sencillo, no hace falta conocer tecnología ni de barcos, porque este tipo de vacaciones es para todo tipo de viajeros. Los que nunca han navegado y los que navegan también, porque los que tienen barco no pueden llevarse el barco a todos lados del mundo. Por lo tanto, aquellos que navegan también pueden tomar sus vacaciones y elegir qué lugar del mundo quieren disfrutar para estar embarcados. Oye, qué maravilla. En mares, en aguas turquesas. Estamos viendo ahora mismo la plataforma, precisamente la web, donde podemos entrar y planificar nuestras vacaciones. Buscar el destino, ponemos la cantidad de personas que somos y ahí comienzan nuestras vacaciones. Exacto. Además, por favor, seguid a hostandboat en Instagram porque vais a alucinar qué vídeos, qué fotografías, qué manera de poner los dientes largos. Qué barbaridad, qué bonito. Además, para disfrutar en familia. Y ahí estamos viendo la familia de Silvina. Es decir, que es el ejemplo más bonito. En familia, son amigos. Es el plan perfecto para familia y amigos. ¿Y el futuro dónde está? Porque imagino que, claro, no os vais a quedar aquí, sino que intentaréis evolucionar de alguna manera. Y el futuro está a través de la tecnología porque nuestro producto es tecnología. Ya que brindamos estas vacaciones en barco, pero sí, solo sí, a través de la tecnología. No solamente a través de las redes sociales, sino también a través de las integraciones con nuestros proveedores, con los proveedores de los barcos, para poder dar el stock y el precio en tiempo real. Es decir, que a través de lo que en tecnología se llaman APIs, serían como un canal de comunicación entre nuestra plataforma y todo lo que está atrás para que vos, que sos el usuario, puedas tener todo en el momento que lo precisas ver. Qué barbaridad. Treme, a ti te encanta esto que acabas de contar. Bueno, a mí estoy alucinada porque además eso es una mujer, con lo cual, con la falta de referentes que hay en este momento para las chicas, para que se animen a la tecnología, creo que Silvina es un ejemplo motivador para, pues eso, para animar a este mundo y al mundo del emprendimiento, incluso a las mujeres, ¿no? Que muchas veces no sabemos qué hacer y tal, y pues mira, Silvina se ha reciclado y ha hecho de sus conocimientos en el mundo en que se movía, se ha desarrollado un proyecto, ha creado un proyecto entero, realmente. Claro, y además demuestra que no hace falta un gran edificio para la empresa, no necesita una gran infraestructura, con un router, como decías, ¿no? Y sobre todo muchas ganas de emprender y muchas ganas de llevar a cabo tu sueño, lo puedes conseguir. Desde ya que la compañía siempre fue diseñada bajo un modelo de trabajo remoto y la pandemia no hizo más que confirmar, ¿no? Que el modelo de trabajo remoto, donde el mundo hoy es global, permite que las compañías sean globales, pero también el equipo sea un equipo global, donde podamos realmente obtener lo mejor de cada equipo en los usos horarios diferentes, pues nosotros atendemos a nivel de mercado objetivo a todo el mundo. Por lo tanto, es muy ventajoso, muy conveniente poder tener equipos en diferentes hemisferios. Claro, efectivamente, eso lo acabo de decir, es muy interesante porque puedo demandar un servicio, yo que estoy en Almería, y que ahora mismo aquí son las 7 y 47 minutos, pero también puede demandar un servicio. Alguien que está en México, que tenemos 8 horas de diferencia, exactamente, y esto gracias a la tecnología, porque el equipo, por supuesto, es remoto, pero todos nos conectamos, obviamente, a través de videollamadas, como hizo el mundo dentro de la pandemia. Claro que sí. Oye, qué bien. Remy, me encanta. Pues sí, tenemos que darte las gracias, Silvina, por acompañarnos esta tarde y presentarnos tu plataforma, que es maravillosa, y desde aquí invitamos a todo el mundo a que por lo menos la visite y la conozca. Gracias a ustedes. Y que es bueno. Siempre comparto esto que vos decías, que aliento a todas las personas, mujeres y hombres, y ante todo, la edad, que no hay edad, porque yo ya pasé los 50, y esto de comenzar a emprender, y en tecnología, generalmente se cree que es para los chicos jóvenes, y creo que está muy bueno que todos nos animemos a poder hacerlo, porque hoy la tecnología está cada vez más cerca. Claro que sí. Nos quedamos con eso, y además con ese proyecto tuyo, que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con el mar, que tiene que ver con unas vacaciones diferentes. Sostenibles y ecológicas. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues la próxima entrevista, Remen, nos vamos al barco de Silvina, y lo hacemos en alta mar. Así es. Está grabado ya, está grabado. Y incluso allí mismo podemos probar dónde, podemos decir dónde irnos de vacaciones. Habla con Guille y elegimos el sitio. Sí, sí. Nuestro representante nos lo cierra enseguida, no te preocupes. A mí lo de Formentera me gusta, de momento me gusta como opción. Te lo recomiendo. Pues mira, ahí nos vamos, ahí nos vamos a apuntar, con toda la familia. Perfecto. Silvina, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Buenas tardes. Lo mismo. Y que vaya bien la temporada de verano. Está muy bien. Remen, ¿qué te digo? Que me encantan las cosas. Si es que siempre te lo digo, pero es que es verdad. Porque uno piensa en tecnología y piensa, yo qué sé, pues, en alguien que vende teléfonos móviles. Sí, sí. Pero no, es que aquí vamos mucho más allá y hablamos de proyectos que convierten los sueños en realidad y además que nos sirven a nosotros pues para hacernos la vida más fácil, ¿no? Yo me encanta, me encanta, me encanta. La verdad que sí, pero bueno, Alfredo, nos queda un programa nada más, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Sabes que en el programa hay una máxima y es que está prohibido hablar de edades. Silvina se ha saltado un poco. Aquí no se habla de edades, tampoco se habla de básculas. Y esto es un momento así en el que nos ponemos tiernos, que nos falta un programa nada más. Pero no te preocupes porque, oye, yo creo que la temporada que viene tendremos más, ¿no? Pues sí, porque en Almería hay muchísimas cosas que presentar y mucho talento y muchos proyectos que se están desarrollando y hay que darle visibilidad. Y nosotros eso es lo que estamos haciendo con esta pequeña contribución, tanto por tu parte como por la mía, lo que estamos haciendo es eso, pues, mostrando al mundo todo lo que se está desarrollando desde Almería por almerienses y almerienses que incluso algunas veces hemos conectado en remoto con otros almerienses que están fuera. Entonces, pues sí. Bueno, pues nada, en 15 días volveremos a encontrarnos, ¿vale? Nos vemos en 15 días. Un abrazo muy fuerte. Ve haciendo las maletas. Otro beso para ti. Esto, ahora mismo me pongo a ello. Ya sabes, bañador y flotador, nada más. No hace falta más nada. Y crema y sombrero. Ya está, ya está. Nada más, nada más. Venga, nos vemos, Remy. Muchas gracias. Hasta luego.